¿Les ha pasado que van a ver una película sin tantos ánimos y resulta siendo espectacular? ¿O al menos la disfrutan muchísimo? Pues eso me pasó mientras veía una película de Lego El ataque de la legión de Doom ¡Hola leyendas! Bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review Noticias Daily Planet Black Manta es la pesca del día El pingüino necesita hielo Siniestro está consciente de la gravedad La gravedad Bueno, Lois concluye que los villanos necesitan un buen seguro Porque desde que se formó la Liga de la Justicia Pues básicamente apestan Son un fracaso tras otro Por cierto, por ahí hay un reactor experimental en Metropolis Lo veremos después Lex Sinestro y Black Manta están de acuerdo Están muy llevados, son un fracaso Combatir contra un héroe se puede Pero contra todo un equipo pues Necesitan una legión del mal Mucha risa malvada Pero no saben que el ex sirve al temible Darkseid Que quiere una unión de villanos Intro muy super amigos Como la de Challenge of Super Friends Pero al fondo hay una imagen marciana Y vemos a la liga que ha caído Y Darceida al frente pero no contaba con el fantástico Cyborg Quien lo salva, baila, Batman le agradece y obviamente es un sueño Iba tarde a la reunión, Flash esperó un millón de años Así que para él serían como 5 millones Y es muy caballeroso con Wonder Woman Y Linterna Verde no se queda atrás Los dos compiten por la atención de Diana siendo regañados Es hora de votar por quien será el nuevo líder de la liga Superman es muy amable, Batman es más frío Linterna Verde y Flash votan por la Mujer Maravilla Y Superman decide votar por Batman Que es el nuevo líder de la liga de la justicia Y hay una emergencia y el líder los guía El bromista está algo molesto porque lo confunden con el Joker Y ahí llega la liga de la justicia Superman si lo reconoce Se escapa por la alcantarilla Batman dice cuidado con sus trucos Linterna y Flash siguen pensando en Wonder Woman Al final el bromista no escapa y le dejan claro que está atrapado Linterna le dice a Superman Dame 5 5 que? Bueno, detienen al villano y Cyborg le dispara su cargamento Que resulta ser una bomba fétida Que va por el centro de la ciudad y se impregna en los héroes Flash y Linterna como que se salvan Cyborg definitivamente recibirá un batisermón Lex presenta la pista de obstáculos de la muerte para la legión del mal Deben ganar sin reglas Bueno, hay una regla Que hay que ir a reuniones y Giganta no podrá porque no cabe por la puerta Así que adiós Lex, Sinestro y Manta narran la competencia y se burlan La cosa está pesada Nadie logra pasar bien Bueno, algunos llegaron Pero hay alguien que se retrasó Destruck El exterminador Que pasa la pista sin problemas Es increíble Majestuoso El mejor Sería un gran líder Todos están aterrados Pero Lex por lo del líder lo rechaza Además solo hay 6 puestos en el estacionamiento Así que rechaza a otros Y solo entran Cheetah, Gorilla Groth y el Capitán Frío Juntos buscarán entrar a la nueva y misteriosa Área 52 Por cierto, el Área 51 fue cerrada La legión del mal se prepara para el mal Cyborg tiene un Cybot Está trabajando en cosas para el Salón de la Justicia Pero él está mal por ser un desastre La Trinidad ahora tiene nudos trajes Superman ya usa la ropa interior por dentro Y Batman tiene una armadura Parece que los trajes quedaron apestosos los anteriores Deberían crear un traje nuevo para Cyborg Pero él no usa ropa Qué vergüenza Y Sam Lane los contacta Les dice que los atacan Y que seguramente son alienígenas Y Superman le dice Oiga, eso no es malo Flash se quiere ir Pero Superman lo detiene Porque Batman es el líder Y él los dirige ¿Qué quieres, poderoso líder? Así que se dirigen al Área 52 ¿Y cómo sabes dónde está el Área 52? Porque soy Batman I'm Batman Ahí llegan Hay mucho silencio Hay mucho silencio Excepto por una música de misterio Que viene de Cyborg Por Dios Y viene un camión La Legión del Mal Está allí Legión del Mal Derecho sin marca registrada Inicia el combate No está Lex Batman dice Liga adelante Y Superman dice Ya escucharon al Capitán Bueno La Liga en sí es superior La verdad que sí Blood ataca desde un vehículo Sinestro pone a correr a Cyborg Flash será su peor pesadilla Solo que Esa es hablar en público En ropa interior Sinestro sigue contra Cyborg Mientras Lex Irrumpe en la instalación Pero no lo puede hacer solo Sin la caja madre Que le trae Darkseid Darkseid lo manda Y lo intimida al tiempo Obvio que Luthor Tiene un plan Sam Lane llega sabiendo Que son alienígenas Pero bueno Ahí está Darkseid La Legión también Está peleando mejor Aunque la Liga Está al mando de Batman Lex Lex se robó algo Y la Legión Debe escapar Bueno ¿Será que la Liga ganó? Obvio Sam Lane les dice Que se llevaron una lata Pero en verdad La lata tenía un alien Se les escapó A estos incompetentes Acusa a Superman Porque él también es Alienígena Y Superman le dice Que la pregunta Es por qué Están carcelando alienígenas La Legión se siente derrotada Pero todo era un plan De Lex Y ahí tienen Su arma secreta Un alien Un marciano Y dicen ¿Viste como los luchadores De la libertad Te liberaron De la terrible Liga de la justicia? ¿Quién eres? John Jones De Marte Gracias por liberarme John se puede transformar ¿Te unirás a nosotros Contra la Liga de la justicia? Pero Ustedes son la Legión del mal Sí, sí El mal Hacia la Liga de la justicia Los que me encerraron Merecen ser castigados Cyborg anda pidiendo consejos Por lo mal que se siente Batman le dice Que ese es el problema Sentir Y que contra el mal No se puede tener sentimientos Todos le van comentando cosas Y Superman termina Cantándole una canción De una granja Para que sea un mejor granje Wonder Woman le dice Que se dé un tiempo Él entiende que necesita Mejores componentes Y por ahí va Batman Lo saluda Luego Lantern Y luego Batman otra vez Él le dice que lo vio dos veces Y Batman le dice Que se concentre Pero ese no era Batman Es John Que deja un aparato Y luego se va Cyborg le dice a Batman Que tal vez fue grosero Cuando le dijo Que se largara Pero Batman le dice Que no hablaron Y Superman le dice Que Batman no le diría Que se alargara Algunos lo ven Como el caballero de la noche Pero para Superman Es el patrullero educado Ese nombre no es oficio Batman cree que algo Algo pasa con Cyborg Pero algo pasa con el reactor Es que les dije La liga se va Parece que va a estallar Cyborg no ve que nada Esté mal Pero todos ven Que todo está mal Que parece que va a estallar Cyborg sigue sin ver Que nada esté mal Superman dice Órdenes Intrépido líder Batman les da órdenes Porque si no Metropolis Va a ser un desierto De radiación Por los próximos Diez mil años Linterna Verde No irá A sus seminarios motivacionales Bueno La cosa se pone rara Porque Cyborg No detecta nada Suponen que es un daño Y toda la liga Se tira a salvar la gente Pero parece que la gente No quiere ser salvada La cosa se pone más rara Cuando Cyborg ve que todo Estallará con su ojo Humano Pero con su parte robótica Todo se ve normal Eso Hacen de todo Linterna rearma cosas Superman dice que va a salvar A Lloyd Lane Batman regaña a Cyborg Por su problema de software Y entre Halley Y Superman acaban Con ese reactor De miles de dólares Enviándolo al espacio Y salvando el día Pero hey La gente está reclamando Todo el mundo protesta El daño que hizo la liga Es incalculable Destruyeron una planta de energía Ellos dañaron todo Bueno Los engañaron Lloyd ya está de acuerdo Con los críticos ¿Qué críticos? Mi papi por ejemplo En fin Hay que llevar a la liga A juicio Y Cyborg va entre la gente A John Jones Superman pide permiso A Batman para encargarse Pero igual Culpables Y desterrados De la tierra Batman dice que Arreglarán esto Fuera de la ley Pararán la conspiración Pero hoy Superman Si lo para Se debe venir del planeta John ya sabe que hay algo raro aquí La legión del mal triunfó Y la liga se va en la nave Y se enfrentan a Sinestro Cyborg ahí está como raro Sinestro tiene una caja madre Y los manda cerca de un agujero negro Y lo cuenta feliz a la legión Ellos se están repartiendo el mundo Sinestro quiere todo lo amarillo Pero Bruce le reclama Porque las bananas O bananas son amarillas Y el capitán frío Se pregunta si el oro Cuenta como amarillo Lex manda a Sinestro A destruir el salón de la justicia John ya ve algo como raro Y le pregunta a Lex Pero él le dice que no se preocupe Y luego llega Manta Y Lex le dice que se encargue Del marciano Pero Manta Era el marciano A pesar de los esfuerzos El agujero se puede llevar A la liga Así que ven Que Cyborg está mal Y Wonder Woman cantará La canción de los héroes muertos Y es horrible Horrible Y Batman le dice Que no cante Que solo es un muñeco A pesar de eso Era nuestro amigo Dice Superman Pero Flash afirma Que es Cyborg Cyborg no está allí Cyborg se quedó En el salón de la justicia Descifrando que pasó Y como John Jones Es culpable Puede limpiar El nombre de la liga Pero Sinestro Llega a detenerlo Y hay un enfrentamiento Y cuando Cyborg Se ve atrapado Sinestro le cuenta A donde mandó A la liga Ya son las últimas Para Cyborg Cuando llega A la liga de la justicia Al menos eso es Sinestro Cyborg no Sinestro es detenido Por John Jones Que lo domina mentalmente Se presenta Y se disculpa Ante Cyborg Le dice que solo puede Influir en las mentes Orgánicas Cyborg es robótico John quiere ayudar El fue engañado La legión va a conquistar La tierra Bajo el control de John Jones Sinestro trae A la liga de la justicia La nave de la legión Ataca Bajo supervisión De Darkseid Que les da Nuevas armas La uno sabe Que la embarro Y Lex Luthor Pide su renuncia También que leen El mundo y otras cosas Batman Dirige a todos Flash, Hall Y Wonder Woman Detendrán el salón del mal Superman y Batman Irán contra el ejército De Groot Que hay de mí Dice Cyborg Cuida al fuerte Y vigila al marciano Ya sin eso John protesta Porque él no es malvado Pero es Batman Y Cyborg también Pero Batman Le muestra confianza Dice ¿Puedes hacerlo soldado? Si señor Superman y Batman Van contra Groot Batman va en un robot Es grandiosa esta pelea Y el resto de la legión Está atacando desde el aire Y no se esperaban a la liga Flash y Linterna Siguen peleando Por la atención De Wonder Woman Y van también Contra las armas De la nave Ambos caen Ahora va Wonder Woman Y para detenerla Van a atacar El hospital de mascotas Le disparan Un edificio Que le podría caer encima Y Wonder Woman Trata de detenerla Superman es atacado Por Kryptonita Batman es atacado Por querer salvarlo La cosa de verdad Está pesada Cyborg y John los ven Y Cyborg le hizo Unas mejoras Al salón de la justicia Y esto Esto emociona De veras que si El salón de la justicia Despega Y ahora tenemos Al salón de la justicia Volando Frente al salón del mal Y esto De veras No puedo dejar de sonreír Es lego Pero es genial Está el salón Frente al salón del mal El salón de la justicia Va contra La legión del mal Aterrándolos Con todo Y música heroica Es un pájaro Es un avión No es Superman Dice Sam Blaine Él está ahí tomando Una siesta Con un rayo Que está ahí Encima Pero Cyborg Es la esperanza Tenemos estilo Y tenemos misiles Y así detiene El rayo de Kriptonita Superman se libera Y va a salvar a Batman Suelta a nuestro líder Groot Salva a Batman Que piensa que Cyborg Algún día será Un gran líder Cyborg baila Y muestra el escudo De estrella Y más misiles Buya Derriba a la legión Wonder Woman Es ayudada por Superman Y Wonder Woman Regaña a Plush Y Linterna Por su ridícula Rivalidad El salón aterriza Y con facilidad John detiene A los miembros De la legión del mal Cyborg le dice Siempre atrapas a tu hombre Es como si fueras Un detective Marciano Falta Alex Yo te liberé Y John está agradecido Yo te dejaré ir Pero la liga no Nuevo día para Metrópolis La liga triunfó Batman agradece a Cyborg Pero queda John solo Y Superman se avergüenza Por como lo trató la tierra Pero la gente se asusta Hasta el intrépido líder Desconfiaba de Superman Y a Batman Solo le quedan Dos minutos de liderazgo Con esto Le ofrece Una membresía En la liga A John Parece que John Además de un nuevo planeta Tiene una nueva familia Sam Link llega a culparlos Pero John lo pone a ver Tenemos una escena final Con Lex En la cárcel Tratando de contactar Con Darth Sade Pero Lex fracasó Darth Sade quiere destruir A la liga Así que buscará Ayuda En Brainiac Por cierto Ya está en HBO Max Creo que es de momento Mi película favorita De Lego Y de este universo Que hicieron Ya he hablado bastante De películas de Lego Y hay una lista de reproducción En el canal Pero esta película Tiene muchas referencias Soñadas Sam Lane Y su super obsesión Con los alienígenas Causan todo este desastre Este Superman Tan extremadamente Bonachón Pero admirador de Batman Lo llama El patrullero educado Es muy paródica La relación de los dos Como Superman Parece que lo Sigue ciegamente Pero que aún así En el momento De digamos Desafiar su autoridad Lo hace Es gracioso incluso Escuchar a Lloyd Lane Hablando de su papi Tenemos una liga Con muchos personajes Pero todo recae Sobre unos cuantos Y bueno Lo importante A mi me encanta El personaje Del detectivo marciano Y como que nunca Le perdonaría a Cyborg Que se tomara su lugar En la liga Es algo personal Pero aquí aparecen los dos Muy bien acomodados Los dos de veras Casi se complementan Me gusta que presenten Al marciano Aquí de veras Es genial Que le dieran Una oportunidad A esta pareja Es una nueva historia De origen básicamente No veo Las películas de Lego Con grandes expectativas Pero aquí hay unas escenas Que de veras Logran emocionarte Mostrando algo Más humano de Batman Y al mismo Cyborg Resaltar dentro De la liga En una frase Te la recomiendo Así como te recomiendo Esta lista de Lego Y que compartas el video Porque le puede alegrar El día a alguien Y que te asegures De estar suscrito Que yo te espero En la siguiente Geek Review ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!